que tal mis amigos de poca m pues en esta ocasión vamos a ir a ver las especiales a ver que nos encontramos en las tiendas según que hay muy buenos precios ahorita en las tiendas de música si es que vamos a ir al guitar center y de ahí nos vamos a ir al samash y a ver que otra tienda se nos atraviesa por ahí en el camino y por supuesto por la familia quiere ir a ver también otras especiales a ver qué que me compran a mí para navidad vámonos ok pues vamos a ver que los precios que según están ahí por ahí algunas especiales en el guitar center y como lo dije hace rato a lo mejor vamos a ir al samash también para los que están este por allá en otros países son unos tiendas de música guitar center y el samash son dos tiendas muy grandes pues de música que existen aquí en california entonces me mandó un comentario bueno un mensaje por inbox este uno de mis seguidores saludo por supuesto para llaman los pibes los pibes por facebook que creo que ya salió una máquina se llama la alesis que según está muy buena que según este creo que a lo mejor va a superar a la esp de 30 la esp de sx y pues voy con esa con esa mentalidad de que saber si la puede encontrar en esa en alguna de estas dos tiendas para verla y checarla y pues comentarles y pues dejarles imágenes para ver qué tan cierto es eso no me gustaría verla en vivo y pues si vemos que funciona como como esperamos que tiene buenas funciones que a lo mejor dicen que supera la rodan s&p de 30 o la sx pues a lo mejor hasta nos compramos por ahí aún en un futuro no entonces ahorita vamos a la tienda y pues vamos a seguirle pues ya llegamos a la tienda y ahorita vamos a buscar un parking un estacionamiento para pues para ir a ver a ver qué hay de nuevo a ver si es cierto que las especiales están buenas es lo que dicen quién sabe que vamos a buscar parking pues parece que todo mundo sale muy feliz con las especiales vamos a ver qué rollo bueno estamos en busca de la máquina ahorita están estas baterías aquí que están vendiendo ya les voy a mostrar unas baterías en otra tienda tienen esta batería tama que supuestamente cuesta 749 749 dólares y la bajaron a 589 dólares se ve muy muy buena la especial pero que encontramos la la máquina la alessis vamos ir a ver las falas ok pues ya ya estamos aquí con la máquina a lo que puedo ver está muy se siente muy muy este cómoda para tocar no sé qué maestros tenga otros sonidos tenga bueno está vacío sonidos básicamente esta máquina tiene para para lo que es ampliar también este ponerlos bueno tiene diferentes funciones que está muy muy avanzada esta máquina a ver qué más tenemos ya la regué básicamente esta máquina se ve que está muy avanzada se ve que tiene muy buenos cosas que trabajar para para pues para cosas que hacemos para el grupo para producción para tantas cosas lo único que pues si como que no no me no me late es que cuando cambias cuando cambias el sonido pues tiene que hacer esperar a que lo lo baje o lo haga download lo haga loading lo haga lo descargue básicamente el sonido no es lo único porque en las otras máquinas lo que hace que cambias el sonido y de volada pues cambia a otro a otro banco no en este caso pues como es más digital esta máquina lo que tiene es que pues tarda en cambiar el sonido por ejemplo miren voy a cambiar de sonido tienes que esperar para que haga el cambio de sonido de precepto entonces es una cosita como que no me está gustando pero aparte de lo demás pues está casi parecida a lo que es la roland spds x tiene muchas funciones similares está muy avanzada esta máquina está muy pues se ve que tiene cosas buenas que se pueden trabajar y aparte trae unos preceptos muy buenos ya incluidos en la máquina bueno en sí la máquina pues cuenta como con 30 presets ya los demás pues tienes que programarlos al igual que la roland spds x es más que nada pues el mismo mismo estilo no entonces no más cuenta como con 30 presets que ya vienen de fábrica los demás los tienes que construir como viene aquí pues viene como para que pongas tus propios samples ampliar imagino que hacer tus propios presets también porque aquí lo menciona también donde dice preset Zen bueno tiene muchas cosas que casi son similares a la roda de spds x entonces pues me gusta me gusta a pesar de lo que les comenté que tarda en cambiar el sonido por lo mismo porque está muy digital entonces este a lo que estoy viendo aquí pues suena bien y aparte pues se siente muy cómoda para tocar ok pues ya investigue acerca de esta máquina lo que tiene es que es una copia más que nada algo que hicieron como competencia para la roland spds x esta viene con un programa ya lo que la rola no lo trae esto trae ableton y trae protus para poderlo utilizar como controlador también entonces básicamente ya investigamos es una copia de la rola de spds x ahorita ya que estemos un poquito más calladitos voy a platicar más con ustedes acerca de esto ok mi reacción ante esta máquina que acabamos de ver bueno realmente estoy platicando ahorita con el chavo de la tienda la máquina cuesta 700 dólares esta máquina este es básicamente es una réplica de la rola de spds x me estaba comentando el muchacho que trabaja en la tienda que básicamente esta máquina la hicieron con intención de hacerle competencia a la rola de spds x entonces yo estuve más o menos tocando la este viendo pues sus funciones a lo que me explica el muchacho es que esta máquina lo único que trae de nuevo pues es que trae incluido este los programas que vienen siendo el pro tools o ableton para que tú puedas armar tus propios samples en ableton o puedes hacer usar la máquina como controlador ok lo único que no me gustó de esta máquina está muy bien se siente muy bien cuando tocas los pads se siente muy cómodo a comparación de la rola de spds x la rola de spds x pues está un poquito tan más duro en los pads a comparación de la estálisis entonces mi reacción es lo único que no me gustó es que cuando cambias el preset o el sonido tarda en cargarlo por ejemplo cambias a otro preset y te tarda como unos que será unos 3 4 segundos en lo que carga el otro preset para volver a accionar el otro los otros sonidos eso es lo único que no me gustó de la máquina y este básicamente tiene las mismas funciones que la rola de spds x se ve muy bien tiene buenos sonidos solamente tienen hasta 30 presets los demás ya son bancos que están disponibles para que tú los puedas programar al igual que la rola de spds x ok en la diferencia pues de precios por la rola de spds x sigue costando 800 dólares esta máquina solamente son 100 dólares menos y la diferencia también es que en la rola de spds x pues no te dan el software o programa o programa para hacer tus empos o usarlo como controlador solamente viene la máquina y en esta máquina pues te dan el programa de pro tools o de ableton para que tú puedes usarla como controlador o armar tus propios empos pues básicamente como les digo tienen las mismas funciones que la rola de spds x es una competencia es una más que nada pues una réplica que están haciendo de la rola de spds x nada más que un poquito más más digitalizadas sus la ventanita como lo pudieron ver es un poquito más este pues más actualizada no entonces esa es mi reacción acerca de la máquina yo realmente pues si me gusta se siente bien pero a lo que veo pues yo me quedo ahorita por lo pronto con la rola de spds x por lo mismo porque hace las mismas funciones y es un poquito más rápida al cambiar de sonidos entonces por lo pronto me quedo con la rola de spds x no sé necesito tener la máquina en la casa y en el estudio para poder explorar un poquito más pero lo que estaba viendo siento que la máquina este aunque es más moderna no llena mis expectativas pero como digo de angustos se rompen géneros la máquina puede servirle a otras personas que si le hayan más o que nada que se acostumbren a trabajarla yo por lo pronto me quedo con la spds x y bueno ustedes deciden que qué máquina les puede convenir a ustedes ok entonces este es el blog de hoy vinimos a ver la máquina gracias a nuestros amigos de los pibes que me mandaron este inbox y este vine a ver aquí a la tienda a checar esa máquina y vamos a ir a la otra tienda la zamach pero ya se nos hizo un poquito tarde y este yo creo que lo vamos a dejar para la próxima pero encontramos la máquina aquí y pues es ahí vimos los funcionamientos que tiene muchas gracias por ver este vídeo si te gustan este tipo de vídeos también házmelo saber en los comentarios suscríbete por supuesto deja tu like comenta cuál es tu máquina preferida qué expectativas tienes de esa nueva máquina es como les digo en gusto se rompen géneros a mí en lo personal me gusta más que nada por la actualización más moderna pero realmente las funciones son iguales a la roland spds x me quedo con la spds x ustedes deciden con cuál se quedan y pues nos vemos en el próximo vídeo vídeo nos vemos en el próximo vídeo como siempre les digo éxito para todos ustedes bye